Gracias, asambleísta Valle. Tiene la palabra el asambleísta Freddy Alarcón. Buenos días, presidente. Buenos días, compañeros y compañeras asambleístas. Saludar de manera respetuosa y educada al compareciente en estos momentos, pero tengo muchas inquietudes. Bueno, pues, primero que nada quisiera que nos diga, en su intervención ha dicho que ha tomado una institución totalmente quebrada, sin recursos, pero sin embargo, quiero que nos diga si fue prioridad teniendo una institución quebrada de tener un contrato de comunicación por más de mil, de un millón quinientos dólares. Segundo, yo creo que es cruel, es criminal querer robarle al pueblo ecuatoriano en estos momentos de dolor, de lágrimas. Y por qué nadie verificó el servicio que prestaba esta empresa, queriendo dar un contrato a dedo. Esto es clarísimo, esto es clarísimo. No creo que hayan habido un solo ofertante en este proceso. Lamentablemente, y aquí queremos agradecer a los medios de comunicación, que muchas veces por ellos, primero nos enteramos de lo que sucede en este país. Y tercero, también, ¿qué es lo que se ha hecho en la región amazónica para detener la expansión de la pandemia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la provincia de Sucumbíos, que es la provincia más afectada de la Amazonía y en las otras cinco provincias? Aquí tenemos la mayor cantidad de casos, inclusive comparando con el norte del país. A lo largo de la intervención, solamente se ha referido a Quito y Guayaquil, ¿qué pasa con los ríos, con el oro, con las demás provincias? Por favor, queremos respuestas también, como ecuatorianos. Es cierto que Guayaquil y Quito son más afectadas, pero vamos a la proporción también de casos en función de la población. Yo creo, finalmente, que hay que investigar quiénes son los dueños de esta compañía prestadora de otros servicios de alimentación, si es que tiene relación con los funcionarios del IES, si es que tiene relación con quienes estuvieron haciendo el proceso de contratación. O solamente se quiso dar porque tienen alguna vinculación o compadrasgo con los otros funcionarios del IES. Y quiero decirle, estimado Paul Granda, el 23 de marzo yo había presentado un oficio a usted, pero hasta ahora no tengo respuesta. Acá tenemos un solo hospital público y ese hospital público también atiende a los afiliados. Y hoy por hoy nadie quiere ir allá. Nosotros como sucumbíos, como provincia, le habíamos pedido que se contrate un prestador externo para los afiliados, porque de por sí este hospital de la provincia está ya saturado con la gente de Orellana, con la gente de Venezuela, con la gente de Colombia. Por favor, queremos respuestas a todas las inquietudes de los asambleístas. Muchísimas gracias, presidente.